Comenzamos un nuevo año y queremos mostrarles muchas muchísimas formas en las que podemos trabajar las piezas de cerámica y hoy vamos a hacerlo con una técnica que se llama mayólica. Es en aquella en la que nosotros vamos a aplicar un vidriado, dejamos secar el vidriado y entonces trabajamos las pinceladas o el diseño que ustedes deseen con colores bajo cubiertas. Tal vez lo van a entender un poquito más cuando vayamos desarrollando el trabajo, pero este es el acabado que queremos lograr. Ustedes pueden ver aquí unas flores trabajadas sobre un vidriado. En este caso el vidriado Courtyard de la serie de vidriados de Duncan. Vamos a trabajar con este. Claro, comenzamos con una pieza ya en bizcocho, si es que vamos a aplicar un vidriado, un pincel que previamente lo humedecemos, retiramos el exceso de humedad y vamos a tomar el vidriado. Tomo mucho vidriado, descargo de un lado y empezamos a aplicar. Hay que recalcar que previamente la pieza en bizcocho, nosotros ya la hemos limpiado con una esponjita húmeda para retirar residuos de polvo. La pieza fue quemada a cono indicador 04 y fíjense, simplemente voy extendiendo. Tomo un poquito más de vidriado, voy extendiendo y de esta forma, dejando secar entre cada capa, voy a hacer la aplicación de tres veces el vidriado. En esta forma, entonces me voy a cambiar a una pieza que ya tengo aplicada al vidriado. Tengo entonces secas las tres capas y hemos empezado a dibujar. Si ustedes quieren se puede hacer un diseño como estos, muy libre, a mano alzada, unas ramitas, hojitas, recuerden que todo lo que es lápiz va a desaparecer o pueden usar un diseño previamente hecho, impreso y lo transferimos con papel grafito. Entonces voy a cambiarme a los colores de la serie Concepts. Estos son productos versátiles que pueden ser utilizados debajo del vidriado o sobre el vidriado, siempre en la pieza ya en bizcocho. Con estos colores, unos pinceles especializados para pinceladas, es decir, pinceles que estén en muy buen estado, vamos a empezar a trabajar. El tamaño del pincel dependerá del área que vayamos a trabajar. En este caso, por ejemplo, voy a trabajar las hojitas, voy a tomar el color verde, cargo muy bien el pincel, descargo el exceso de la punta, si me sienten a la pintura un poquito espesa, humedecemos el pincel, cargo, descargo el exceso de la punta y vamos a empezar a trabajar pinceladas. De esta forma, fíjense cómo trabajamos, apoyo, presiono y jalo. Pueden ustedes notar que hay un poquito más de color en el inicio de la pincelada y eso va a ayudarnos a ir matizando. Doy una sola capa, es suficiente porque queremos un efecto translúcido. Le voy a cambiar a un pincel más pequeñito, un pincel delineador y de la misma forma, cargo muy muy bien, descargo el exceso de la punta y voy a trabajar aquí una ramita. No muy delgada porque tenemos que ver que soporte el peso de las hojas. Voy a dar una segunda pasada si es que no me quedó muy bien y puedo ir trabajando entonces en esta misma forma, llenando los tallitos, poniendo aquí, fíjense un tallito que va a servir también como una venita central en la hoja y entonces vamos a ir cambiando de color. Según lo que hayamos decidido hacer, vamos a trabajar por ejemplo aquí, esta flor más grandecita, voy a trabajar en un tono turquesa. Los colores en este momento no se van a ver cómo van a quemar, en este momento se va a ver un celeste muy muy pálido, pero va a quedar quemado en esta intensidad, ¿sí? Este azul un poco turquesa, un poco grisáceo. Apoyo y jalo. Apoyo y jalo. Si ustedes no tienen esta práctica con la pincelada, simplemente hay que practicar un poquito antes de irnos a la pieza. No necesito una pincelada perfecta, son trabajos muy libres, voy a hacer unas hojitas, por ejemplo voy a tomar, voy a tomar un poquito de rosado para dar unos toquecitos de unas florecitas que hagan también contraste. El mismo tipo de pincelada, voy formando una florecita como una margarita. Amarillo en el centro, un poquito de este color cafecito para resaltar los tallos, para dar detalles y ustedes así van a ir jugando con los diferentes colores. Les recuerdo, la pieza estaba en bizcocho, luego pusimos tres capas del vidriado y una vez seco hemos dibujado y pintado, eso es la técnica mayólica. Esto ahora irá a una quema y entonces una vez quemado el resultado es este. Fíjense ustedes el contraste, algunos colores de los conces brillan un poquitito y eso da un contraste con el mate del brillado de fondo. Ustedes pueden hacer en la gama de colores que quieran, fíjense aquí tenemos otras ideas, un diseño un poco más moderno, diseños que ustedes pueden crear, que ustedes pueden buscar en internet ideas o pueden hacer con colores más fuertes, ustedes lo deciden. Ustedes ven aquí, miren por ejemplo un color un poco más intenso, básicamente la misma idea. Así que en sus manos está definitivamente el visitarnos, llamarnos, venir a asistir a nuestras clases y hacer así una vajilla completa para servir en casa o para regalar para alguien especial. Ya saben, no tienen sino que visitarnos. Nos vemos en una próxima.